¡Ahora sí, mi querido Gato Valle! ¡Muy buenos días, Jairo! ¡Bienvenutes a todes! Lo que nos veo es... ¿Cómo me gustaría hablar italiano? O sea, que todo lo que termine en O es. Más o menos. ¡Ahí está! A ese Roma contra Mariposas ATL de Atlanta. ¿Por qué aquí se ve así? ¿Por qué acá se ve así? El árbitro dándole las indicaciones a las capitanas. Muy bien, un poquito. A ver si ahora sí se ve bien. Los Mariposas. Miguel Sánchez ya está con nosotros. Chandy Castro ya está con nosotros. Joel Santiago, bienvenidos. Denle like, denle share. Somos más de once apenas. Pero pues seguimos aquí creciendo. Ya empieza a llegar más y más porra. ¡Manuel Herrera! ¡Y rueda la pelota una vez más por TSC TV! Señoras y señores, denle like, denle share. Y comenzamos, mi querido Gato Valle. Comenzamos, Airo, con este segundo partido. Estos son unos cuartos de final de este gran torneo aquí en Durham Norte, Carolina. Mariposas vestidas de amarillo como monarcas y las chicas de AS Roma de blanco. Ahora sí decidieron sacar el uniforme blanco, vieron que no había lodo. ¿Fuera? Dice el árbitro que sí. Y es balón para Mariposas. ¿Qué juegazo tuvimos hace rato? Desafortunadamente las chicas de oro perdieron 6 a 0. Qué juego de Unique, ¿eh? Qué juego de las chicas de Unique. Qué partidazo nos regalaron. A pesar de que las chicas de oro jugaron muy bien a las delanteras de Unique. Y más que nada, la muchacha que juega de lateral derecha. A Moni Aguirre, exjugadora de la América. Qué gran jugadora ese. A ese Roma con el balón. Uy, a ver si no se nos cae el stream. Se apagó tantito la de esta. No puede ser. Vamos a ver. Se me cayó tantito por aquí. Ahí está. Ahí está. Listo. Perdón, se había caído tantito. Ya volvimos. Selena Pérez. Jocelyn Ramos. Velázquez. Jocelyn. Bienvenidos al stream. Déjenme empiezo a preparar. Roma vuelve a recuperar el balón. No me puedo poner el micrófono. Oye, todas pienso que son las capitán porque todas traen como una bandita amarilla. Pero es el uniforme, ¿verdad? Sí. Mariposas con el balón. La muchacha de Roma deja que salga el esférico. Y ella fue la que la tocó a lo último. Entonces, balón para mariposas. Ya empieza a calentar un poquito, Valle. No tanto como nos hubiera gustado, pero sí. Ahí vamos. Dice el abanderado que es balón para mariposas una vez más. Esperemos el juego no nos quede corto y nos dé la misma o más intensidad que el juego de Juni contra Oro. Ya estamos al 30% de capacidad del estadio, me parece. Nuestro amigo Kevin García ya haciendo un poco de trabajo ahí. Ayudando a una de las jugadoras. Mariposas con el balón. La tiene a la número 17. Pasecito arriba. A ese Roma. Intenta el contragolpe. Y ahí vienen. Suben las chicas de Roma. Ahí va la número 25. Ya dejó a la número 8. Luego la número 3. Va solo, va solo. Le puede pegar. ¡No! La falló la portera que saque el balón. Terminarlas. Sí. Ya la tiene a ese Roma. Con el centro. Otra vez el ataque de Roma. Ya la tiene la portera de mariposa. La portera de a ese Roma es la muchachita que dijimos que volaba, ¿verdad? Sí. Qué buena jugadora. ¡Ese García! ¿Dónde estás ese? ¿Pero que me traigas algo de comer? Porque ya me dio hambre. O un cafecito por lo menos. El choque. Ganan las chicas de Roma. La tiene a la número 22. Buen pase arriba. Abriendo para la banda de la izquierda. La tiene a la número 6. Quiso hacer el pase de primera y no pudo. Vuelve a recuperar mariposas de Atlanta. Mariposas. El pase filtrado. Demasiado largo. Ya la tiene la portera. Me pregunto si se las hará muy diferente jugar en esta cancha. No estoy hablando del lodo y eso. Pero del tamaño. Como esta cancha es reglamentaria. Está muchísimo más grande. Pero podemos ver que los equipos se abren más. Tienen más espacio. Más potencial para hacer jugadas. Mucha jugada de pase filtrado. Entonces está muy, muy bien. La tiene la número 13. Cuando se viene el airecito es cuando pega, ¿verdad? La portera de mariposas. Saca así en medio. Recupera la número 23. Qué buena vuelta de la chica de mariposas. Luego quiere mandar un centro filtrado. Un pase filtrado. Y ya lo gana a ese Roma. La número 22 por la banda de la izquierda. Recibe el balón. Hace un recorte. Alza la cabeza y retrocede con su defensiva. Con la número 6. Que saca un zapatazo. Mal. Porque recuperan las chicas de mariposas. ¡Ah, qué bien! Las chicas de Roma. ¡Ese es falta, árbitro! ¡Que no le digan, que no le cuenten! ¿No vistes a quién fue? No, no, la verdad no. A ver si alguien ahí en los comentarios nos puede decir. Jessica Sánchez. Mayra Aguas. Erika Sáenz. Richard Salas. Bienvenidos al stream. No se les olvide, por favor, regalarnos un pequeño like y un pequeño share. Se los agradeceríamos mucho. Somos más de 28 en el stream, Ovalle. ¿Le pega directo o jugada prefabricada? Directo. Está cerca. Lo suficiente. La número 23. ¡Con el tiro! ¡Gol! 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 Pero un golazo de Roma. Ya estamos 1 a 0, Valle. 1 a 0. Otro gol tempranero apenas en el minuto. Bueno, no tanto como el de hace ratos, pero ya estamos como en el minuto 7, me parece. Vuelven a ganar las chicas de Roma. Pase por la banda de la izquierda. Esta muchacha que alcanza a llegar rescata el balón, la número 22, se va a línea de fondo y sale el esférico. ¡Juri! ¡Juri! Creo que vamos a tener que cantar a Yuri para que... ¡Juri! ¡Juri! A ver si nos manda algún tipo de saludo, algún tipo de... Una señal. Una señal de que no nos ignora. A ese Roma. Buscando el segundo de la noche, de la mañana, de la tarde. Mariposas intentando sacar bien la defensiva. La tiene la número 23. Intentan tocar el balón, empezar con el tiki-taka. Van a regresar hasta atrás con la portera. ¡Uy! ¡Qué mal pase! ¡Qué mal pase! Y bien la portera, muy atenta que alcanza a salir. Andaban regando... Todo. Todo el trabajo que hizo la delantera. ¡Ah! ¡Qué buen pase! Ahí va la número 23. ¡Tiro de lejos! La portera. Deja el balón ahí rebotado. Y luego sacan a las chicas de mariposas. Me parece que ese balón era algo un poco fácil para la portera. Pero al sacarlo con la pierna... Al dudar. Fue lo que hizo que dejara el bote ahí. A ese Roma. Con el centro una vez más. Ganan en el aire las chicas de Roma. Controla el balón. Pase atrás para su defensiva. La número 3. Y con cuidado. Hay que tener cuidado. Demasiada confianza. Puede ser muy malo para esas chicas. A ese Roma. Buen pase otra vez a las espaldas de las defensoras. La tiene la número 23. ¡El tiro de zurda! ¡Se la... Con la de palo fue un home run! La sacó del estadio. Mariposas. Con el esférico. Otro pase cruzado que vuelve a ganar la defensiva. Esa es una mano, árbitro. Yo la vi y no me la contaron. Y la vimos desde acá arriba. Sí, sí. ¡Ira! ¡Ira quien nos mandó un mensaje! ¡Buenos días, chicos! No los ignoro. Muy buenas narraciones. ¡Gracias, Yuri! ¿Sabes qué? Ya. El día está completo con el saludo de Yuri. Ya. Puedes apagar la transmisión y vámonos a la casa. No, no es cierto. Todavía hay mucho fútbol. Ese es fuera de lugar. No, no la tocó la que estaba fuera de lugar. Ahí viene la... De Roma. ¡Viene la portera! ¡Viene la portera! Hicimos todo un intro. Sí, un show. Creo que sí lo vamos a tener que hacer de una adelante. Clarisa Elizabeth, bienvenida al stream. No se te olvide de darle like, darle share. Te lo agradecemos mucho. ¡El tiro de lejos! La portera que nada más vigila que el balón se vaya hacia afuera y que no vaya a haber peligro para las chicas de mariposa. ¡Desde Atlanta! ¿No sabes si vienen de Georgia? No, no sé. ¿O de qué? De Atlanta. De Atlanta, Georgia. Ya vemos a los muchachos de Hernández. Se empiezan a llegar. Empiezan a llegar las chicas de Hernández. Se empiezan a alistar. Tienen que empezar a calentar cuando acabe este juego. Porque solamente hay muy poco tiempo para calentar. Allí también vemos a nuestro amigo Kevin que ya está haciendo su trabajo. El pase. Largo. La portera sin ningún problema. El saque largo. Vuelve a ganar en la media cancha Roma. La tiene la número 14. Que sacó un centro. Pero nunca levantó la cabeza. No se dio cuenta que ninguna de sus compañeras estaba ahí. La número 22. Pasa hacia atrás. Vuelven a ganar las chicas de Roma. De Pechito. Ya perdieron el balón. Gana la número 5. Y se empieza a estancar el partido en la media cancha. Necesitan abrir un poco más el esférico. Alargar la cancha para poder hacerle más daño a las chicas de mariposas. Las dos en el aire. La gana la número 25. Ese sí es fuera de lugar. Sí, sí, sí. No está aquí nuestro corresponsal del VAR, Raúl. Que él es el que nos dice cuánto están adelantados. Fercho Domínguez. Bienvenido al stream. Nos vemos mañanita. En la gran final de la Liga de los Mixtos. Va a venir hoy. Ah, viene para acá. Sí. Un cafecito, no, Fercho. Oh, Fercho. Sorry, 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 sorry. ¿Quién pensabas? ¿Raúl? Yeah, Raúl. Le dijo que venía a la final. Vamos a ver si es cierto, si se cumple. En este gran estadio fue donde me hice muy amigo de Kikín Fonseca. Con el Kiki Dance. Lo estuve grabando en la... En el juego de leyendas de Cruz Azul contra el América. Ahí viene la número 22. Con una recepción no muy clara. Pero alcanza a ganar el esférico. La barrida de mariposas. El recorte de la número 23. Y luego el despeje de la número 14 de mariposas. Para que no entrara ese balón. Y no hubiera más peligro. Junior Guevara. Bienvenido al stream. Roma. Con el balón. Ya la tiene Roma otra vez con el saque de manos. El pase largo. Llega muy bien la chica de Roma. ¡Ah, qué bien sola! ¡Le va a pegar! ¡Gol! 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 2 a 0, Jairo. Se está viendo la diferencia en el equipo. Muy temprano. Sí, el ataque de Roma ha sido letal. Las chicas de mariposas no han sabido cómo responder. Ya son dos goles. Probablemente que serán 15 minutos. Sí. Y ahí viene otra vez el ataque de las chicas de Roma. Empiezan a tejer la jugada por el medio y ya perdieron el balón. Mariposas intentando, ahora sí, despertar. A lo mejor los juegos son muy en la mañana. La tienen a la número 22. Se sube la bicicleta. Ya se llevó a la número 3. El jaloncito. El tiro de lejos. Las chicas de Roma están dejando todo el centro, la defensiva. Y están entrando las chicas de Roma y nada más pegándole. En una de esas van a meter otro gol. Tienen que empezar a rectificar esos errores. Es el coach de mariposas. A la chica, la número 3, tiene que apretar el paso y hacer un poco mejor de timing. Porque la número 22 se la está llevando a velocidad. Ahí vienen las chicas de Roma. Otra vez el pase. ¡Gol! Otra vez a Roma. Y ahora 3 a 0, mi querido Gato Valle. 3 a 0, Jairo. Pero el equipo de mariposas tiene que hacer algo y lo tiene que hacer ya. Antes de que termine el primer tiempo. Tiene que hacer algún cambio. ¿Despertar un poco? Sí. Y aquí se viene la respuesta de mariposas. La número 11. Levanta la cabeza, pero no hay nadie. Nadie en el área de Roma o Valle para poder recibir el centro que quería mandar la número 11. Y empiezan a salir las chicas de Roma con velocidad. La aerodinamicacidad. No sé si sea una palabra. ¿La qué? De las chicas de Roma. Espérame, espérame. Una vez más, ¿la qué? La aerodinámica de las chicas de Roma están haciendo que las chicas de mariposas se vean un poco lentas. Llega la número 10. Vuelven a ganar las chicas de Roma. Se da la vuelta. El pase filtrado. Ahora sí muy bien la defensiva. Pero vuelven a ganar. Todos los rebotes son para Roma. Y luego quiso dar un pase que le salió feísimo. Y ahora sí salen las chicas de mariposas. La número 14 que no logra controlar el balón. Y sale. Me estoy dando cuenta que las chicas de mariposas son muy, muy jóvenes. Una bonita experiencia venir acá a un torneo de esta calidad. Sí, sobre todo. Siendo tan joven. O sea, que seas convocada. Es bueno para... Vale para mariposas. Buen recorte hacia en medio. Le pega como viene a la chica de mariposas. Ya la tiene a la 17. La recibe de Pechito. La chica de Roma. Que ya tiene el balón. Ahora lo tiene otra vez mariposas. Intentando responder. Hacer un buen ataque. La tiene a la número 11. Ya se llevó a la primera. El galoncito. Dice el árbitro que no hay nada. Que sigan. Recorte. La número 10. Ahora para la izquierda. El centro. She's on side. Le puede pegar de ahí. Del otro lado va una sola. Uh, no pudo hacer el recorte. Estaba su compañera sola. Entrando solita. Como el burro de Shrek. Es que estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado. Ah, que error de la defensiva. Gana la chica de Roma. Va sola. Puesto puede ser el cuarto gol de Roma. Le va a pegar de surda la madrida. No. No. Querido Gato Valle. Ahí vienen las chicas de mariposa. Intentando hacer el contragolpe. Vuelven a ganar las chicas de Roma. La número 22. Pasa así en medio. Recibe mal la delantera de Roma. E intentan sacarlas de mariposa. La rebota en una contraria. Y es balón. Para saque de manos para las amarillas. Antonio Lara. Susi N. Sergio. Ana Grimaldo. Ana Áviles. Javi Artega. No se les olvide. Por favor regalarnos un pequeño like y un share. Roma con el balón y sale para saque de meta para las chicas de mariposas de Atlanta. Abriendo para la banda de la derecha. Las chicas de mariposa intentan tejer la jugada. Qué buena finta. Se fue con todo. Alguien póngale breaks. Ya la tiene la chica de Roma. La número 17. Pasa en medio para la 23. Luego del otro lado con la número 5. Que mete el centro. Atrás de la espalda de las jugadoras. Es el tiro. Pensé que le iba a alcanzar. Te lo juro. Pensé que la defensa se había quedado parada. Y dije. Ya lo alcanzó. Le echa el cuerpo a la número 11. Gana el balón. Pero está bien el escalonamiento la chica de Roma. La tiene Roma. El pase largo. No hay nadie para recibir ese balón. Van a llegar primero las chicas de mariposas. Uy, qué error, Jairo. Roma. Con el balón. Pueden pasarla así en medio. No pudo llegar nadie. Oye, como que la porra se paró un poquito. Que siga, que siga la porra. Ahí está. Mira, ya empezaron otra vez con los tambores y todo eso. ¿Ya empiezan los estiramientos también? Sí. Sí, las piernas me duelen del día de ayer. Estuvimos ahí streameando todo el día. Un saludo a todos los que nos están viendo. Como José Luis Vélez Díaz, Elena Rodríguez Galván. No se les olvide regalarnos un pequeño like y un pequeño share. Estamos aquí por ustedes. Ya la tienen la número 22. Intenta sacar un centro que sale hacia un lado de la portería. Y va a ser saque de meta. Una vez más para mariposas. Quedar más o menos unos 7, 8 minutos para que acabe este primer tiempo. Es lo más conveniente para mariposas para irnos al descanso. Y que puedan replanear todo lo sucedido. Ahí vienen las chicas de mariposas. La número 14. La desplazan echándole el cuerpo. Aguas, aguas, que mi amigo Kevin está intentando trabajar. Le quieren dar un balonazo. Saque de manos. ¡Ah, qué buen pase! ¡Céntrala! En medio tiene a Sauna. Le pega de ahí. ¡Sin ningún problema! ¿Cómo les fue ayer? Siguen sin respondernos. Siguen sin respondernos. ¡Ah, ese Roma! El pase filtrado. Bien para el número 22. Llega bien la defensiva. La número 3. Intenta hacer una finta. Bien, se quita la primera. Luego le estrella el balón en la pierna. Y es balón para mariposas. Eso ya nos dio un like. ¿Ya viste? José Luis Pulido. Bienvenido al stream. Por favor, dale like. Dale share. Gracias. Saque de manos mariposas con el balón. Ya ganan las chicas de Roma. Dice el árbitro que siga. No, ahora sí ya marca la faltita porque no pudo dar la ley de la ventaja. ¿Qué tal? Dice Daniel Villalobos. ¿Y el América? ¿Cómo va? ¡Haley Nicole Gómez! Hey, ¿cómo estás? No olvides de darnos un pequeño like. Un pequeño compartir. We've gladly appreciated. Hey, and congrats to your sister. ¿Quién es tu sister? ¿Qué tío? Daisy, ya, Vidal. ¿Cómo estás? Mariposas con el despeje. Ganan en la media las chicas de Roma. Intentó dar un pase de cabecita y lo vuelven a perder, pero ya recuperan las chicas de Roma. La barrida. Fiel al balón. El contragolpe de mariposas. No puede hacer un buen contacto con el esférico, pero... Una lo pierde, otra lo recupera, lo vuelven a perder. Ahora sí ya tienen las chicas de Roma. Pase largo y es fuera de lugar, dice el árbitro. Estas líneas le ayudan mucho a los árbitros para verlos fuera de lugar. Sí, sí, bastante. Daniel Villalobos nada más dijo qué tal. Nunca dijo si ganaron, perdieron. ¿Cuántos goles metió? Unos diez. Siempre mete muchos goles. Sí, Daniel, sí. Dice el árbitro que fue falta y creo que le pegaron el brazo a la número tres. ¿Quiénes pasan a la final? ¿Qué dicen ustedes? Pues, Younique pasa a la final. Semifinal. Ah, a la semifinal. Pero creo que va a pasar a la final. Bueno, es que no sé contra quién les toque. Es muy difícil. Te puedo decir que Younique va a pasar a la semifinal. ¡El tiro! ¡La portero! ¡Un manotazo y hacia afuera! Ahí vienen las chicas de Roma y es tiro de esquina, ¿no? Bueno, tu pronóstico, Jairo. Dos finalistas. Y no quiero un... Me gustaría... No, no, no. Tu pronóstico. No comento. Se viene el centro. La de Roma. Intentó hacer un gol olímpico. Bien la portera. En su área. Y ahora sí les empieza a gritar a todas. ¡Let's go! ¡Get out! Roma ganando en el aire. Pero el balón le pertenece a las chicas de mariposas por la banda de la izquierda. Mete el centro demasiado largo. Ya lo tiene la portera sin ningún problema. A ver tú... Ese. Daniel Villalobos, ganas 10 a 8. ¿Ganas de jugar? ¿O qué? Me tuve que echar todo el equipo al hombro. Dice. Ganamos 10 a 8. Ah, bueno. Eso es todo. Ese García, ¿por qué nos pones en ese dilema? A ver tú. ¿Quiénes van a llegar a la final? Bueno, a ver en los comentarios de las... Ahí está. Mira, ya puso. Unique vs. Hernández o Unique vs. Jalisco. Ok, entonces estás diciendo que Unique está en la final sí o sí. Fuera del lugar de la chica de... Roma. No, what? Se cayó el live, creo. Pero se pausó. A lo mejor. Vamos a ver. Sí, ahí estamos. Creo. ¿Cuánto más tiempo hasta Hernández? Parece que la chica está en la final. Ah, sí, Michel. La chica está en la final. Este juego estaba empezando a 10... 10-10. 10-10. Y empezó a 10-50. Entonces, esta es la primera half. Tenemos la segunda half todavía para ir. Y luego Hernández va a jugar. Entonces, estoy creando que... ...30 minutos de ahora. Entonces, a 12, probablemente. I want to say 12-10. ¡Ah, qué disparo! A lot of people que le están yendo a Hernández, ¿eh? Sí, sí. Pues Hernández son las campeonas. Vienen a defender su título. Traen... ...buen juego. Buena química. Y como dice mi queridísima amiga Sam. Mucho flow. Traen mucho flow las muchachas de... Ahí si alguien le puede hacer tag. Ah, pero creo que no tiene Facebook. Bueno, saquen este clip y mándenselo por Instagram. La tiene al número 27. Roma con el balón. El despeje largo. Vuelven a ganar las chicas de Roma. Pero pierden el balón muy rápido. Bien la jugadora de Roma sacando el balón hacia un lado. Y ahora le pertenece el saque de banda a Mariposas. A ver a la demás gente que nos está... Ah, mira. Eddie Castañeda dijo que Hernández contra Unique final. Eso es lo que creo que todos queremos ver. O sea, ¿quieren ver una final más como la de Grisboro? Sí. A mí me hubiera gustado ver también a Oro en la final. A mí también. Siento que se lo merecían desde la temporada pasada. Hicieron un muy buen papel. Pero quedaron en semifinales contra Hernández. Y hoy quedan en cuartos de final contra... Unique. ¡Qué buen pase! Les gana la espalda. La número 3 ahora sí bien con el timing. Creo que desde que la cambiaron a central he estado jugando muchísimo mejor la número 3. Hace ratos en las bandas le estaban comiendo la espalda. Ya tiene la número 5. Pase arriba. La número 23 se da a la vuelta. Ahora por el medio. ¡Qué buen pase del otro lado! Recibe con la pierna derecha. ¡Empujones! ¡Le va a pegar! ¡Postetón! ¡No hubo fierro y metal! ¡Le sacó! ¡No hubiera ganado! ¿We can't see this is Z? Uh, Z, I'm watching the game on my phone. You know, following the stream just to make sure everything was good. I mean, it was frozen for a bit. No sé qué pasó con el internet, pero debe de estar otra vez ya, back up. Ahí nada más nos dice... Cuando estaba... ¡Frozen! 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 A ver si alguien más nos puede decir si no pueden ver o si sí pueden ver. Oye, yo lo estoy viendo en mi teléfono, tú lo estás viendo en tu teléfono. Todo debe de estar bien, sí. Lo siento. ¡Let it go! Ahora sí ya empieza a ser calorcito, ¿no? Me voy a sentir un poquito más sabrosito. Ya, un poquito. Sí, o sea, ya no tan frío como hace rato. En la mañana estaba... Café, café. Ahorita sí ya me puede echar un orange juice. Un monster. Un Red Bull. Un Red Bull. ¡Uh, Red Bull! Patrocíname ya. ¡Se acaba el primer tiempo, Gato Valle! Y eso quiere decir que yo se me voy por mi Red Bull. Y ahora sí, rueda la pelota una vez más por TSC TV, señores y señores. Entonces, damos comienzo a este segundo tiempo. Roma contra Mariposas. Ahí viene Roma. Ahora por la banda de la izquierda, pero no, dijo el árbitro que en el pastel. Que estaba fuera de lugar. ¡Oh, qué frío me volvió a dar! Y digo porque el agüita que me estoy tomando está congelada. Lada bien muerta. Ricardo Castillo, Jiménez Cruz, Isela, Juan Vallejo, Tirso Chávez. Bienvenidos al stream. No se les olvide de regalarnos un pequeño like y un pequeño share. Apenas dimos comienzo a este segundo tiempo. Me dio más frío todavía. Sí. Mariposas con el tiro largo. Viendo a ver si alguna de sus delanteras puede hacer... Puede hacerle daño a la defensiva de Roma. Va a ganar la defensora de Mariposas. Levanta la cabeza, pero ninguna de sus compañeras se abre. Ya hizo un movimiento la jugadora. Roma con el balón una vez más. El centro demasiado largo que sale. La portera da un bote y deja que se vaya. ¿Qué es lo que está pasando? Oh, el árbol se tiene que arreglar el radio. El radio. Lo que mantiene comunicados a estos muchachos. Recuerden que después de este partido se viene el juego de Hernández contra San Pancho. El juego que todos han estado esperando, Jairo. Es que Hernández ha estado haciendo mucho ruido el equipo de Hernández. Aquí y en todo el Triad, en todo Norte Carolina. ¿Podrá defender su campeonato? Pues lo puede defender. Que sea bicampeón es diferente. Porque ya lo están defendiendo. ¿Podrán ser bicampeonas? No lo sé. Muchas de las personas en el stream creen que pueden ser bicampeonas. Y que van a llegar a la final contra Younique. Ahí tenemos a nuestro amigo S. García que nos dijo que la final va a ser Younique. ¿Jalisco o Younique Hernández? Me gustaría esta final. ¿Younique Hernández o Younique Jalisco? Younique Hernández. Sí, dos equipos muy aerodinámicos. Sabemos de lo que es capaz la flaca. Con su velocidad. Le costaría muchísimo a las chicas de Younique parar a la flaca. Y más en una cancha como esta. Ayer no pudo mostrar ni ella ni Rosy. Ni varias de las jugadoras ni las de Younique. Ayer no pudieron demostrar todo el juego que traen. Porque la cancha estaba en muy malas condiciones. Lastimosamente llovió un día antes. Y estaba muy floja la cancha. Mariposas con el balón. Pasa así en medio. La tiene a la número 10. Hace un recorte. Y retrocede con su defensor a la número 3. Que ya está de central. No pueden sacar el balón las chicas de Roma. Pero el árbitro dijo que es fuera de lugar. Jairo, tienes mucha razón. Ya hoy que jugó el equipo de Younique. Ya las muchachas jugando en un campo más parejo. Menos lodo. Qué partidazo nos dieron. ¿Cuál menos lodo? Sin lodo. Ahí viene Roma. Por la banda de la derecha. Le tiene. Le puede pegar el derechazo. ¡El tiro! La portera con la pierna derecha. La portera con la pierna derecha. Las chicas de Roma tocando el balón un poquito mejor. Mariposas no encuentra por dónde. Mariposas una vez más. Deja pasar el balón. Llega a la número 4. Hasta atrás con su portera. Para que no se aburra. Le dijo para que no se aburra. Ahí le van unos. Unos problemitas de matemáticas. Ahí viene Roma con el balón. Gana la número 17. Pase hacia en medio. Uy. No le entendió la jugada. La número 11. Iban a hacer una muy bonita jugada. Qué buen pase de las chicas de mariposas. Pero toda la defensiva de Roma. Haciendo su trabajo. Como abejitas. Trabajando para mantener a... A la Queen B. Pasa hacia atrás. La portera con el despeje largo. Gana en las alturas las chicas de Roma. Baja el balón la número 5. Con el muslo derecho. Pero pierde rápidamente. Con la jugadora de Roma. Ya la tiene la número 23. Pueden jugarla más atrás. Perdieron el balón. Ahí van las mariposas. Por la banda de la izquierda. Se para un poco. Porque otra vez atacan dos. Y defienden como seis. Uy. Le hizo un bote medio raro ahí la portera. Pero sin mayor... Pueden jugarla más atrás. Perdieron el balón. Ahí van las mariposas. Algo pasó con el replay. Aquí está. Me has puesto... Siete. Ahí está. Ahora sí. Ya arreglé el replay otra vez. Adelina Ramírez Alvarado. Tirso Chávez. Oye. Nos contaban que en el equipo de San Pancho. Juegan unas chicas del Triad. ¿Verdad? Sí. Ayer vimos a Iris. Vimos también a... A... Oh, gracias. Mira, cafecito calientito. Como nos quieren. Muchas gracias. Qué bien nos tratan. Sí. La verdad que sí. Aquí tenemos al coach de Unique. Oye, una pregunta. De veras, ahorita que tenemos aquí, este... Tus jugadoras, desde el momento en que empieza el partido hasta que termina, no importa el marcador que vayan, este... Nunca dejan de presionar, nunca dejan de seguir la jugada. ¿Es algo que les piden ustedes? ¿O es algo que ellas hacen automáticamente? Porque, pues, iban... ¿Qué? 5-0, ¿verdad? Sí. Y todavía iban peleando como si fueran empatadas o como si fueran perdiendo. Entonces, es algo que nos preguntábamos nosotros. Ya la podían haber... Se la podían haber llegado tranquila. Pero, no, decidieron seguir presionando. Entonces, ¿es algo que ustedes les piden? ¿O es algo que ellas hacen naturalmente? Pues, honestamente, nosotros cuando competimos en cada torneo, nosotros siempre tenemos un objetivo. Que es ganar todos los partidos. No importa si enfrentamos un equipo bajo, malo, medio. Nuestra misión es ganar. No importa cuántos goles, pero comenzar y terminar el partido como comenzamos. Y llegar hasta la final. Y, pues, las chicas saben que, pues, es un esfuerzo que nosotros hacemos. Y que no es un torneo así de cualquiera, ¿me entienden? Entonces, pues, las chicas entienden que aquí hay nivel. Y si nosotros lo dormimos una jugada o lo dormimos en cualquier jugada, eso puede, pues, pasar algo malo. Y, pues, por eso las chicas se concentran desde el primer minuto hasta el final. Bueno, y ahorita que dijiste final, obviamente ustedes quieren llegar a la final. Si tú pudieras, si tú llegaras a la final, ¿contra quién te gustaría jugarla? Honestamente, me gustaría la final contra Hernández. ¿Contra Hernández? Pero, lastimosamente, creo que no se va a hacer así. ¿No crees que vaya? No, porque creo que se va a hacer, que vamos a jugar contra ellas en la semifinal. Ok. Entonces, así tocó las llaves. Entonces, me gustaría, pues, Hernández, pero creo que cualquier equipo está bien, no importa. Cualquier equipo que llegue a la final tiene lo necesario. Sí, sí, claro. Porque llegaron a la final. Sí. Ahora, ¿qué opinas? Mucha de la gente está diciendo que la final, bueno, nos dijeron que la final iba a ser ya sea Hernández-Yunique, pero como tú ya lo dijiste, es algo que es imposible porque al parecer las llaves se van a tener que enfrentar en la semifinal. Pero también mucha gente está diciendo que, oye, ¿no viste? ¿Viste eso? Salió. La pujera se salió de la área. Salió. No estaba viendo que el área es la línea amarilla, pensó que era la línea blanca. Bueno, también muchas de las personas están diciendo que la otra final que podría hacer sería Jalisco-Yunique. ¿Qué te parecería esa final? Bueno, honestamente, yo vine en noviembre a jugar en el torneo Copa de Campeones y yo ya... En la de Grisburgo donde fueron campeones, ¿verdad? Sí, sí, y yo ya he jugado, honestamente, diferente los equipos, bien armado. Jalisco, wow, jugadora que yo conozco, que yo ni idea ni pensé que iban a jugar. Tiene un buen equipo, honestamente, muchas niñas que a nivel alto y apenas con sus 18, 19 años. Entonces, pues eso como que los sorprendimos porque también ya van invicta y para terminar o como... Si no me equivoco, ganaron todos los partidos. Entonces, los sorprendimos y nosotros sabíamos que desde los cuartos de finales hasta la final iba a ser duro. Imagínense, Oro, todo el mundo. Y aquí, de esta ciudad, Oro es uno de los favoritos siempre en cada torneo. Entonces, nosotros dijimos que el Chica, desde el cuarto de final hasta la final, todos son partidos muy importantes. Entonces, no, nivel muy bueno. Sí, todos quedamos sorprendidos con el partido de Oro, ¿eh? Este, pensábamos que iba a ser algo fácil para él. Bueno, no fácil, pero un poco cómodo y pues sí, sí nos sorprendió el partido, la verdad. Pero, pues bueno, suerte. ¿A qué hora juegan ustedes otra vez? Eh, pues el horario cambió un poquito porque comenzaron los partidos un poquito tarde. Entonces, la primera semifinal se jugaría a las 3, pero como que creo que se están como delay 30 minutos. Ok, aquí estaremos pendientes con el siguiente partido. Vamos a ver quiénes son los que pasan. Y entonces, ahorita, Younique ya nada más esperando rival. Ahorita, este partido ya también parece ganado por Roma, que al parecer van a ser los que van a avanzar. Claro, no sabemos hasta el último minuto. Son cuatro goles, pero, a mí, tres goles, ¿no? Tres. Tres goles, ajá. Pero, todo puede cambiar en un minuto. Ya sabes que los partidos de fútbol son así. Bueno, y por ahorita, ¿ninguna jugadora lastimada? ¿Ninguna carta baja que nos puedas dar? Honestamente, nuestra delantera 9, Valentina, se lastimó el puto vio. Uf. Y creo que ella está, está fuera ya del torneo. No, no la queremos arriesgar que, que pase algo, algo... ¿A mayores? Sí, ajá. Nosotros, pues, yo siempre le digo a la chica que lo importante son ellas, su salud y todo eso. El torneo, pues, claro, siempre puede ser primero, pero, pues, estamos hablando de una jugadora que, que es muy valorada en el estado donde juega ella. Entonces, también, porque tenemos su salud y todo eso, entonces, pues, yo prefiero mejor ya sacarla y, pues, que aproveche lo que falta de ese torneo y, pues, seguir adelante. Sí, sí, ahí ya, si ya fueron con nuestro amigo Kevin, él les puede ayudar, pero sí, como dices, lo primero es la salud, pero él les puede decir, ¿sabes qué? No, ahora sí ya no van a jugar, no puede jugar. Sí, él les daría su opinión profesional, más aparte, pues, le daría un buen masaje, le ayudaría a tratar de relajar los músculos. Entonces, si no lo han ido a ver, se lo recomendamos. Perfecto, muchas gracias. Este, y muchas gracias por tu tiempo y gracias por el cafecito, ¿eh? Sí, ¿no? Porque se requiere acá arriba. Bueno, muchas gracias. Te dejamos que regreses con tus jugadoras, ya que sabemos que ahorita todavía es tiempo de estar concentrados, nada de estar relajeando. Claro. Es concentramiento total, todavía faltan las semifinales y ojalá que puedan llegar a la final también. Perfecto, ¿no? Muchas gracias y gracias a ustedes. Bueno, amigos, lo escucharon aquí primero, la número 9 de Unique, a lo que parece, va a quedar fuera el resto del torneo. Sí. Pero, pues, sabemos que el equipo de Unique trae jugadoras de alta calidad, entonces, esperemos que la muchacha se recupere pronto y que no sea nada grave. Y que todo siga igual, Jairo. Son jóvenes. Oye. Mañana ya está lista. Oye. Dime. Semifinal contra Hernández. Si es que Hernández pasa. Si es que Hernández pasa. Sí. Pero sí, pues, como lo dijo ese, ese García, que la final para él debería de ser Unique Hernández o Unique Jalisco. Y al parecer que una final de Unique Hernández no se va a poder, pero una final de Unique Jalisco sí se podría. Y una semifinal. ¿Chocolatito? Oh, yes. Yo pensé que era cafecito. Yo también. Hasta que lo probé y, oye, muchas gracias, eh, muchas gracias por habernos lo traído porque... Uh, sí. Sí, ya se, ya se necesitaba. Hace frío acá arriba. Nosotros estamos más cerquitos de las nubes, que significa que nos pega más el aire a nosotros. Sí, sí, sí. Si no me equivoco, Jairo, estamos a 1,300 pies del estadio. De altura. Entonces. 300 pies. Entonces, pues sí, sí sentimos nosotros más el viento. Sentimos más, este, el... Una pregunta a todos nuestros televidentes, celéfonovidentes, porque la mayoría nos están viendo en sus teléfonos celulares, en sus iPads. Al menos de que seas, don Carlos, y compraste una tele de 70 pulgadas nomás para vernos. Sí, gracias, don Carlos. A ustedes, ¿qué final les gustaría ver de estos ocho equipos que quedaban? Bueno, ahorita ya quedó eliminado Oro FC, que mucha de la fanaticada pensaba que iban a llegar a la final. Este, pero les tocó contra Junique. Y Junique hizo su trabajo y ganaron el partido. Pero a todos ustedes, más de 38 mil personas que nos están viendo, ¿a quiénes les gustaría ver en la final? Mariposas. Vuelven a recuperar a las chicas de Roma. Hay una patadita, dice el árbitro que siga. Que no hay problema. Ahí viene Roma. Abriendo para la banda de la izquierda. En media cancha. Pase largo. Y el árbitro dice que es fuera de lugar. ¿Qué dijo? Dijo que era fuera de lugar. Puta, bien caliente el chocolate. Casi me quemo la boca. Sabes a chocolate. Oye, mi vida es una canción. Throwback. Muchísimo que no escucho esta canción. Oye, ¿o soy yo o se está poniendo frío otra vez? Sí. Jif, que ya hasta me quería quitar la chamarra. Un saludo a nuestro amigo Kevin García, que está ahí abajo. Trabaje y trabaje, como siempre. Le agradecemos todo. No, bueno, no, ya no está ahí abajo. Trabaje y trabaje. A lo mejor se tomó un break. Fue por un sanduichito de pollito. Oh, man. Qué sabroso estaba ese sándwich. Quien haya preparado los sándwiches, espera que tengas un hermoso día. Sí. Ojalá y sigas pudiendo preparar sándwiches así. ¡El tiro de lejos! Sí, sí. Hacia afuera. Y la chica reclama que debería de ser tiro de esquina en I Agree. Parecía que la chica de mariposas la tocaba antes de que saliera. Pero dice el árbitro que no. Que en el pastel. Roma FC. A ese Roma, perdón. Te quemaste la boca. Sí, güey. Ahí viene el equipo de Roma. ¡Puede hacer el cuarto! ¡Gol! Y no alcanza a tocar ese balón. Y no alcanza a tocar ese balón. ¿Te parece que este partido ya acabó también? ¿Qué le quedan? ¿Como 11 minutos? ¿Más o menos? Yo creo que ya, Jairo. Las muchachas de Roma están defendiendo bastante bien. Están atacando bastante bien. No han perdido la cabeza para nada. No han perdido la cabeza para nada. Entonces yo creo que va a ser muy difícil meterles cuatro goles en 11 minutos. Pero, como sabemos en el fútbol todo es posible. Buen recorte. El centro, la portera. Que saca el balón con la pierna. Y luego las chicas de mariposa intentando salir con balón controlado. La tiene la número 14. Pase arriba. Bien. Baja el balón. La número 10. Se da la vuelta. ¡Qué buen pase filtrado! Ahí va la número 11. A toda velocidad. La portera sale. No le puede pegar al balón. Pero sí le alcanza a desviar un poco. Le va a pegar de ahí. ¡El tiro! Bien la defensora. La número 6. Poniéndole el cuerpo al balón. Ahora del otro lado. Pensé que llegaba sola la número 10. Pero la defensora número 17 sacó un zapatazo. Sacando el balón de la cancha. ¿Puedes escuchar esto? No. Ok. Muy bien. Se viene el tiro de esquina. Por la banda de la derecha. La chica de mariposa. Levanta la mano diciendo. Jugada número 1 que hemos estado practicando toda la semana. Se viene el centro. Muy cerrado la portera. Dos puños. La tiene la número 7. Pensé que iba a ser una chilenita. ¡El tiro! ¡Desviado! Viene el saque de meta de AS Roma. Controla la número 22. Ahí viene para la número 11. Va a llegar primero a la defensiva y a sacar hacia un lado. No se complica. El fútbol es más bonito. Simple. Mi querido Gato Valle. Tirso Chávez. Adelina Ramírez Alvarado. Juan Vallejo. Bienvenidos al stream. Ahí sí nos regalan un like. Un share. Se los agradecemos mucho. La tiene la número 22 de Roma. Vuelven a perder el balón. Todo mariposas en su propio terreno de juego. Yo siento que ya es hora de empezar a adelantar líneas. Y arriesgarlo todo. Da lo mismo perder por 4 que por 8. Sí, claro que sí. Muchas gracias por todos los likes. Alex Silva. Say what's up, man. What's up, Alex Silva. How you been? A mí no me salió ese... Ese comentario. No, no. ¿El de ese García, ya lo leíste? ¿Cuál? Semifinales va a ser... Eh, no lo veía. Perdón. Mira, ahí está. Jansi. Ah, dice ese García. Todavía no puedo creer cómo sacaron a Oro y tienen buen equipo. Sí, sí, sí. No se le dieron las cosas a Oro el día de hoy. Yuritsi Gómez. Unique versus San Pancho. Y el siguiente juego es San Pancho contra Hernández. Mira, aquí tenemos una fan de San Pancho. Jansi, if they lose, are they out the tournament? Yes. These are quarterfinals. You lose, you snooze. You snooze, you lose. You lose, you snooze. You lose, you're out. En pocas palabras, más rápido. Alex Silver, sí, what's up? Ese García semifinales va a ser Roma contra Unique. Dice ese García que la semifinal va a ser Roma contra Unique. No. O sea que ya está contando a Hernández fuera. No, no, no. Está diciendo que no va a ser a Unique Hernández, si es que pasa Hernández, que va a ser Roma Hernández. Entonces, si lo que ese García dice es cierto. Yo quiero la final Hernández contra Unique. Nos podríamos aventar una final Hernández contra Unique. Pero ahorita vamos a investigarles cómo van a estar las llaves correctamente para poderles traer la información lo más correctamente posible. Ah, ese Roma ganándole 4-0 a Mariposas Atlanta. Roma con el balón. Pase para la número 25 que intenta regresar de primera a su mediocampista. Pero falla en la trayectoria del esférico. Ya la tiene la número 5. Pero recupera a Roma. Pase hasta arriba que tiene la número 11. Luego la número 23. Empieza a galopar. Ya un poco más despacio. Se les nota muchísimo más tranquilas a las chicas de Roma que quieren otro gol. Pero no es necesario. Pierden el balón las chicas de Mariposa. La portera que hiciste, portera. ¿Por qué no la agarraste? Estaba sola. La tiene la número 22. Pasa así en medio. Abriendo el balón otra vez. Roma. Se empieza a llenar poco a poco el estadio, mi querido Gato Valle. Ya, ya van llegando más aficionados. Todos preparándose para la final. Si vienen, tráiganse una cobijita. Ah, qué buen recorte. Sale con balón controlado a la defensiva. Ya la tiene Roma una vez más. Pasa así en medio. Se da la vuelta. Buen control de primera. Quiere pasarla en medio de las líneas defensivas de Mariposas, pero no puede. Ya la tiene la número 10 con un buen recorte. Otro recorte dejando contrarios en el camino. Luego pierden el esférico. La tiene la número 11. Ella no está fuera de lugar. Las otras sí. Le hace un bloqueo como de básquetbol. La número 13. Le va a pegar la 5. Se barre el tiro de zurda. No, ya llegaron las chicas de Roma para controlar todo. Y se viene el contragolpe. Está fuera de lugar la número 11. No se la des. Tienes que buscar el timing. Ahora sí, ya empieza a subir la número 22 por la banda de la derecha. Esperando a que suba. Ya la tiene. Ahora sí. Le puede regresar el favor. Le puede pegar de ahí. De afuerita del área. Que se entro la 11. ¡Oh, Dios mío! 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 Mira, dice S. García en la otra semifinal va a ser Jalisco contra Hernández. ¡Uh! Ese también va a ser un buen partido. Noelia Romero, Nancy M. Soto, Guillermo Marván, Christopher Ramos, Michelle Serrano, Ingrid Humana, Miguel Guzmán. Bienvenidos al stream. Michelle Serrano, Benvenuti. Estuvo ayer con nosotros casi todo el stream. Se lo agradecemos mucho. Oye, claro que sí, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos durante el stream. Y otro fuera de lugar, dice el árbitro. Eileen Sandoval, por favor, denle like, denle share. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, cómo está caliente este chocolate! Está sabroso. Sí, pero muy caliente. No lo puedo ni tomar. Pero aquí lo agarro con mis dos manitas y se hace un parote. Sí, ¿eh? Muchas gracias por todos los likes, por todos los shares. Lastimosamente no sabemos por qué no nos pueden enviar estrellitas. Facebook no nos quiere. Vamos a abrir un Twitch ya. Un Twitch. Suscríbanse. El pase largo de mariposas. Vuelven a ganar las chicas de Roma. Ahí viene a toda velocidad. Le comieron la espalda. El centro. Que la portera obtiene sin ningún problema. Y va a salir largo. Le pide a sus compañeras que vayan. Vamos con todo en busca de un gol. ¡El tiro! ¡Qué golazo iba a ser si lo hacía, eh! La quiso sorprender a la portera. Mira, Alan o Segura ya está con nosotros. ¿Alan? Sí. ¿Chino? ¿Chino? Sí, que estuvo ayer también con nosotros, pero nunca dice nada. Nada más nos está viendo. ¿Oh, chino de amigos? Sí. Mariposas. Buen pase para la número 11. ¡Dásela! ¡Estaba sola! Ahí va la número 11. Ahora sí quiere dar el pase. Muy tardado. Demasiado, demasiado tarde el pase. Iban tres. Maribel Mendoza. José Rangel. Talía Villegas. Se salió otra vez. Bienvenido al stream. No, ya no. Ya le dijeron, ¿no? No, ya no. Mira, ya está ahí. En el área. Va a sacar un despeje largo. Arribita de la media cancha. No puede bajar la chica de Roma. Ya la tiene la número 3, que desperdicia el pase. Ya la tiene la número 25. Que ha hecho muy buenas jugadas. Muchas ocasiones de gol. Otra vez la número 25. Más atrás para la defensora. Ahora abriendo el campo para el otro lado. Por la banda de la izquierda. Levanta la cabeza. Qué buen pase. Pero mejor la intercepción de la número 8. Viste que sí sé de fútbol. Intercepción. Intercepción. Brooke Barbuto. Andrea Yaritza. Jocelyn Ramos. Bienvenidos al stream. No se les olvide. Give us a like and a share. We appreciate it. Pase larguísimo. La defensora de Roma. Despejando el balón. Sacando un zambombazo. Oye, el otro día te iba a decir. Te estaba comentando. Estaba hablando con un árbitro. Ajá. Árbitro muy sabiondo. Que sabe mucho. Sabiondo que sabe mucho. Aquí esperando ver a Hernández. Dice Talía Villegas. Calma, calma. Que no pande el cúnico. Hernández es el siguiente juego. Ah, se acabó esto. Hay que regresarlo. La porra se había callado un ratito. Pero ya está. Otra vez de vuelta. Ah, estaba hablando con un árbitro. Que dice que legalmente. Los árbitros no pueden tocar el balón. O sea, las líneas. Como cuando el balón se va ahí. Que no quieres que se vaya muy lejos. Para que el jugador la pueda tener ahí. Ajá, el jugador la pueda tener ahí. No debe de ser. En el reglamento no puedes tocar el balón. Porque tocar el balón es como dar ventaja al equipo contrario. Claro. Al equipo que va a hacer el saque de manos. Ok. Porque a... A este... Eso. A la media cancha. Valle. Muy bien. Porque ha sucedido que en los saques de manos. Cuando los cobran demasiado rápido. ¿Has visto esas partes donde el ball boy agarra el balón y se lo tira rápido? Y fun. Salen en contrabolo. Entonces, eso es básicamente lo que dicen. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Talía, nos vemos en un ratito. Sojami ya está con nosotros. Regresa Sojami. Nos vemos en un ratito. Para ver el juego de Hernández. Que ya empiezan a entrar las chicas a calentar. Nos vemos en un segundo.